Mi nombre es Chabela y es Carabelo y estamos en Reimsich Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para Kali y Womai Vamos a empezar por Kali porque es bastante fácil, vale A su alma principal no se le puede literalmente poner absolutamente nada, por tanto, leches, vale Y en las secundarias, como con todo, si le podemos poner cañones ampliados, láseres y empuñadura horizontal, perfecto, vale Esa es la magia de todo, aquí le hemos puesto cañones ampliados para más daño, apuntar más rápido Y le he puesto la mira por el hecho de que su mira metálica es bastante fea, vale Vale, la C75, silenciador y láser, y la otra, pues silenciador y láser, no hay mucho más, vale Igualmente se utiliza esta, la verdad, por tema de daño, por tema de, no sé, cadencia, me gusta más esta Vale, antes que la hace más, y bueno, como es Kali se le pone una Claymore Pasamos, obviamente, al defensor, Aguamaya Tenemos en este defensor que no aparece, ahí lo tenemos, al Pickblander moreno Tenemos en la UG, este equipamiento de aquí, que por cierto, lo he hecho, puede poner la mira que os dé la gana Láser, reductor de fogonazo, para, bueno, para evitar el proceso que tenga como tal Tenemos aquí en la MP5K, que es la arma que utilizo en el otro arma Tampoco, personalmente no me gusta nada, vale, prefiero esta, porque tiene mira larga Tenemos 1.0 y 2.5, vamos a ponerle la magnificada A, que es la propia Esto para que le dé mucho más daño, y esto para que apunte mucho mejor La secundaria, lo de siempre, silenciador y láser, vale Silenciador y láser, y perfecto Y de últimas tenemos aquí esta increíble alarma, vale, que es la que me gusta a mí utilizar Ya que de pistola utilizo esta para abrir un poco huequitos y todo eso, vale, que es el que me disparó Mi gente, sin más, vídeo cortito con esta configuración increíble para estos dos mamilucos Así nada, un placer, like, cariño, por supuesto, suscríbase para más vídeos como estos Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo